¿Qué se debe a esta manifestación que desarrollan los taxistas del deporte porano? Sí, efectivamente hoy se hizo un operativo para detectar vehículos con deporte de robo como se viene realizando aquí en la región de la Mixteca para tratar de recuperar los vehículos que se encuentran robados se tuvo un vehículo, un taxi, perdón, un vehículo particular el cual contaba con licencia vencida, no ostenta razón social y colores de taxi oficial entonces ese fue el motivo de la inconformidad de los señores ¿Y ahorita qué va a proceder a revisar? Porque ellos argumentan que están pidiendo que no se detengan las unidades piratas y todo eso Bueno, volvemos al tema, ¿no? En Coahuapan pasó una época de donde hubo bloqueos, hubo manifestaciones si dejamos que otra vez empiece esto, vamos a obtener otra vez bloqueos, manifestaciones, toma de carreteras y eso no quiere la ciudadanía de Oaxaca, ¿no? Ya más bloqueos, ¿no? Entonces, yo creo que también los dirigentes, los de las organizaciones deben de ser conscientes y no dejar que salgan esas unidades, ¿no? Sobre todo exigen cuando su licencia está vencida, no portan licencia Entonces, yo creo que manifestarse lo deben de ser bien, ¿no? No por una falta de licencia, vengan y manifestarse ¿Hubo retención por parte de los taxistas a usted o a la unidad? A mi unidad, ¿no? A mi unidad, le digo, nosotros estamos como implementando los operativos, ¿no? Ahorita en Tlagiaco el comandante retuvo una camisa con transporte de robo, una camisa de Nissan y le digo, también aquí en Oaxaca queremos seguir haciendo eso, ¿no? Es nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo Si vienen carros irregulares los van a tener que detener pero yo creo que hablarnos podemos entender, digo, pero no por una falta de licencia vengan y bloqueen ¿Cada cuánto tiempo han estado realizando los operativos? Constantemente, constantemente, ¿no? Para detectar vehículos de transporte de robo ¿Aparte de la misma solicitud de los taxistas? Sí, claro, no digo, el operativo para los vehículos irregulares se vienen efectuando, ¿no? Hay vehículos en el encierro, lo que ellos nos pedían que no solamente una organización, ¿no? Si ustedes gustan ir al encierro, digo, hay de todos, organizaciones, de ahí están detenidos